Hola gente, ¿saben que es lo mejor de tener un canal de Youtube? Que las personas disfruten de tu contenido y tu estilo de edición y te apoyen muchísimo y debido a todo ese apoyo, te den ganas de subir más videos con el fin de entretenerlos y seguir disfrutando de tu hobby o pasatiempo al elaborar videos para tu canal. Eso es básicamente lo que yo hago, todo el apoyo que me han dado día tras día, me ha llevado a seguir haciendo contenido para el canal, es increíble el enorme crecimiento que este canal ha tenido, todo gracias a ustedes y sus apoyos que me dieron, e incluso todo gracias al Shiparagnido de Miles y Penny Parker. Así que debido a todo su apoyo que me dieron y que realmente estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, les traigo un nuevo video del Shiparagnido y que espero lo disfruten mucho, porque mientras más apoyo haya en este canal, más contenido se subirá sin problema alguno y también espero que disfruten de mi contenido propio, es decir el contenido que yo elaboraré para el canal y que no tiene nada que ver con el Shiparagnido pero que al final de cuentas, les puede llegar a gustar y por último créditos a sus respectivos artistas de los cómics de este Shiparagnido. Sin nada más que decir, disfruten este nuevo video. La vida, es un pozo sin fondo, en el que lentamente, bajamos sin darnos cuenta de ello. ¡Oh, por Dios, es Meus Morales! ¡Agui, pero qué lindo gatito! ¿Quién es un lindo gatito? ¿Tú lo eres? ¡Tú lo eres! ¡Se regaló, es genial! Mientras tanto... Vamos Miguel, ¿por qué no puedo ser parte de esta asociación arácnida? Ya te lo dije. Eres un priet, digo digo, una anomalía, y me pegaste en la cara. Y por último, tú no me agradas en lo absoluto. ¿Y por qué eres negro? Bien. Pues al cabo que ni quería ser parte de tu club de spider tontos. Así que tú y tu estúpido canon pueden irse a la rabro verga. Porque yo haré mi evento canon. Y empezaré con ella. ¡Pai! Miles, jejeje. ¿Qué dijiste negro? Dije, que tú y tu canon se jodan. Pinche racista amargado. Ahora sí ya valiste es madre, ven aquí. Jódete. Maldito seas Morales, pinche degenerado. Después de la paliza, que le dio Miguel a Miles por lo que hizo y le había dicho. Oh por Dios Miles, mira como te dejo Miguel, me siento arrepentida de haber sido parte de su sociedad arácnida, perdóname por eso, te ayudaré a que estés bien. No te preocupes, al final no me dolió la paliza que él me dio, lo importante es que tú estés bien Penny. Mientras tanto en la sociedad arácnida, Penny y Gwen hablan sobre el paradero de Miles. Penny vamos, tienes que decirme en dónde está. Gwen basta, perdóname pero no te diré dónde está Miles. Pero yo... No vas a decepcionarlo de nuevo. Miles, es un buen chico. Esta es la Penny que recuerdo. Gracias, por mantenerme un tiempo aquí Penny. Descuida, las cosas han sido un poco más alegres contigo aquí. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias.